Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Como bien sabréis, hoy es el día oficial del lanzamiento de la nueva carta La cual solamente se puede conseguir mediante este desafío Llegando al total de 6 victorias Como bien veis, ya voy por la quinta victoria Lo cual implica que, pues bueno, con una victoria más ya tenemos la nueva carta Pero aparte de la nueva carta, tenemos por aquí una recompensa bastante buena Y algo que me gusta más aún, y es este emoticono exclusivo Que solamente se puede conseguir también mediante este desafío Así que hoy os vengo a traer dos mejores trucos y consejos para hacer los 12 victorias Y conseguir tanto la nueva carta como el nuevo emoticono Así que sin más demora, vamos directamente con la primera parte Ok, vamos a comenzar eligiendo Yo os digo, el cañoncito está bastante más fuerte que el caballero Aparte no conviene mucho escoger tanques Como bien sabemos, después del nerfazo que se ha llevado el mago Mejor no lo escogemos Y a ver, aquí tenemos un problema importante Porque como veis aún no nos ha salido la tuneladora esta de duendes Lo cual implica que seguramente el rival pues haya tenido la posibilidad de elegir Pero bueno, yo por el momento escojo bola Porque sabemos que el rival tiene tanto mago como dragoncitos Y a ver, tengo un problema importante ¿Y cuál es? Oh, me ha dado la tuneladora Vale chicos, consejo número uno Lo primero de todo, desead buena suerte al contrincante Consejo número dos para este desafío Siempre, absolutamente siempre Que podéis escoger la tuneladora Porque de verdad, como es una carta nueva Aparte de que la gente no sepa defenderla muy bien También contáis con el factor de que está bastante fuerte Así que bueno, de momento va a comenzar el rival Metiendo por aquí un ataque bastante kamikaze Con su gigante más mosquetera al puente Con el cual va a conseguir un total de cero golpes en mi torre Por aquí evidentemente vamos a comenzar a presionar un poquito Tanto con cañón como con la excavadora Que por cierto, la excavadora y el cañón tienen algo similar Y es que los dos van literalmente más lentos Que una patata frita con ruedas Pero bueno, como veis duendecitos Ya que comienzan a hacer un montón de daño en la torre De hecho tumbándola por completo en compañía del cañoncito Y este sinceramente sería el mejor comienzo de partida posible En todo claro Ya como veis ya aparece por aquí un globito Por tanto, la bolita de fuego que ha de acontecer ya mismo Porque si no, pues no va a destrozar la vida Y como veis es que gran parte del desafío Yo os diría que el 70% es escoger bien tus cartas Como bien veis pues básicamente tenéis que tirar un poquito Por lo que sepáis que está más fuerte en el meta En este caso, pues mira Si al cañón le han subido las estadísticas Escoged cañón Si al mago lo han nerfeado No escojáis el mago Y ya está Y bueno, lo más importante No seáis como este señor Escoged la tuneladora Porque de verdad, bueno No sé ni cómo se llama Yo creo que es Tuneladora de duendes Pero no estoy completamente seguro A ver que me marque por aquí el nombre Vale, sí Excavadora de duendes Hombre, me gusta más tuneladora Pero vale, le llamaremos Juan Porque me parece un nombre muy largo Así que bueno Metemos directamente ya por aquí el cañoncito Evidentemente pescador Que puede llegar perfectamente por aquí En compañía de unos pequeños tapis Para comenzar a defender al gigantito este Y que no nos haga gran daño en la torre Y evidentemente lo que vamos a tratar Es de continuar manteniendo Más y más presión Con el tema de la Bueno, de Juan En compañía del cañoncito Así que bueno Metemos directamente por aquí la nueva carta Es que a ver Ya no sé si llamarlo Juan, nueva carta Paco, Ramón No sé cómo ametezca un poco Pero bueno Como veis ya ha llegado por ahí Comienza a pinchar el duendecito Y os digo una cosa Es una carta La cual me he dado cuenta De que una de las mejores combinaciones Que puedes hacer Es tanquearla con una tropa ¿Por qué? Porque como bien sabréis Es una especie de combinación Entre una lápida Una choza de duendes Un minero Y algo así extraño Entonces lo bueno es que si la tanqueas Va generando duendecitos Cada 3 segundos Y si no me equivoco Tiene un total de tiempo de vida De unos 7 o no De 9 segundos puede ser Así que por tanto Puede generarte un total de 3 duendecitos Así que bueno Metemos ya por aquí una vez más los tapis Y bueno De hecho al morir suelta Otros 3 duendes Pero bueno Metemos ya por aquí los tapis para el globo Como veis volvemos a atacar por aquí Con el tema de mi querida amiga La tuneladora En compañía del pescador De verdad que es que me voy a inventar 19 nombres para ella Porque no me voy a acostumbrar En ningún momento Por cierto Algo también importante Sobre esta carta Que os voy aquí tirando tips De la carta Mientras vamos jugando Y esta hace un daño Capaz de matar a esqueletitos Según sale a la torre ¿Vale? Porque a diferencia del barril de duendes Que como veis Pues bueno Tú lo tiras a la torre Y si el rival te defiende con tronco Pues no haces daño Esta siempre va a hacer daño Porque tiene daño de caída Me refiero O sea tú llegas a la torre Le das ahí pum Y justamente hace el mismo daño Que vida tienen los esqueletos Por tanto bueno Como veis ya ganaríamos Esta primera partida Con 10 coronitas Bueno 3 coronitas Que se dice Pero ya sabéis que a veces Me emociono un poco Con las coronas Y vamos directamente Con el segundo contrincante Os digo una cosa No tengo ni siquiera comprado El pase de batalla Porque siempre me decís No venias que consigues Los desafíos muy fácil Porque tienes el pase Bla 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 Bueno Excavadora conseguida Y vamos directamente Con la séptima Ok séptima victoria Comenzamos Evidentemente chicos Tendría que ser yo un psicópata Para escoger Horda de esbirros Teniendo yo dragones esqueletos Por aquí esqueletitos Muy fuerte Y mira nunca escojáis Un tanque en este desafío Porque puede ser Que el rival también os dé uno Y creedme que lo que no queréis Es un doble tanque Y algo muy importante Si tenéis la oportunidad De escoger una carta Tipo ejército esqueletos O pandilla de duendes Siempre escogedla Porque en estos desafíos No hay tanta abundancia De descarga Y creedme que eso Os favorece un poco Pero bueno como siempre Buena suerte Y buen provechito para vosotros Por si estáis comiendo Algún tipo de alimento delicioso Y a ver amigo Te voy a comenzar directamente Por aquí con el morterito Entonces vamos a ir preparándonos Un poco para lo que me tires En la defensa Que en este caso Va a ser la carta esa Escuchadme Ya tengo trauma con el horno Porque os digo Completamente en serio Que ayer lo estuve probando Un buen rato Tanto para grabar vídeo Como más tarde jugando yo Por la noche Y de verdad es que es una carta Que está muy rota Pero bueno metemos ya por aquí Mis queridos amigos Los dragones Mientras que tanto mortero Como caballero Van dañando un poquitito Más la torre Y como veis aparecen ya por ahí Los queridos amigos guardias Vale No voy a activar mi torre central Porque honestamente Lo veo innecesario Pero si que voy a tratar De pescarme por aquí al gigantito Para evitar cualquier tipo de daño Y de hecho fijaos Que aquí tengo un tremendo Problemán que se llama Tremendo problemón Que no sé hablar Que se llama Horda de esbirros Que de hecho ya va a comenzar A tumbarme la torre por completo Y esto significa que ya Comentamos la partida Terriblemente mal A ver Aquí pequeño fallo mío Porque evidentemente Pues me he gastado Los dragoncitos esqueleto Cuando quizá no debería Y pues los he utilizado Para defender al gigante Y nos coloca por ahí bien jugado A ver querido amigo Jarjar Bueno Jarjar Bins Este señor no es alguien De una película No lo sé Pero bueno Vamos a meter ya por aquí Directamente el morterito Defensivo para evitar Que esta bandida conecte En mi torre Y yo entiendo Que va a tener que volver A gastar su gigantito En defensa Que bueno No me acordaba De que tenía el horno Que la verdad El horno es una carta Que recordemos que me cae mal Pero bueno Comenzamos con caballero Desde atrás Lo que me extraña Es que teniendo la tuneladora Esa mágica secreta No la haya metido todavía En ningún momento de la partida Porque amigo Yo es que de verdad Cada vez que me toca En este desafío No paro de tirarla Pero bueno Como veis por aquí Hace la combinación secreta De tuneladora Más mineritos Siempre tenemos que esperar Os repito Para que primero Llegue la tuneladora Y luego gastar los esqueletitos Y es que fijaos Que de un solo ataque De tuneladora Mirad como ha dejado Mi torre A nada más y nada menos Que si Bueno 2000 puntos de vida Y bueno Ya si hablamos De los espíritus de fuego Los rotos que están Mejor no hablamos Pero bueno Buenos horas por ahí Para comenzar a defender Al caballero y al barril Y a ver Me siento un poco discriminado En esta partida Porque a ver Es como que Yo voy con el hermano feo De la familia ¿Vale? Porque literalmente Pues él tiene el minero Y el excavador Y yo voy aquí Con el barril de donde Es que el pobre Pues está más contraado Por los espíritus de fuego Y todas las cartas de fuego Del mundo ¿No? Pero bueno Tengo que llevar por aquí El morterito más El ejército de esqueletos Para continuar presionando Un poco como siempre Aparece ese hornito táctico De manera defensiva Y yo que evidentemente Voy a tratar de defender esto Con mis dragoncitos de esqueletos En compañía del caballero Para ver si por lo menos Conseguimos un pequeño golpe De muerto en la torre Vale por aquí ya metemos El pescador Por favor dragones Portaos bien Matad a la horda Porque si no me voy a poner triste Y además no vais a cobrar este mes Definitivamente chicos Mis dragones son unos inútiles Pero bueno Ya terminamos con el horno Por tanto metemos Otro barricito Una vez más en el ataque Me puedo permitir ahora mismo Hacer por aquí Un buen ejército de esqueletos Por el sencillo motivo De que como bien sabemos Pues no tiene hechizo Para el ejército Así que genial Como veis ejército Que ya se muere todo A manos del hornito Metemos ya por aquí Más y más presión Con el barril de donde Es gigante defensivo táctico Que no va a ser suficiente Para defender por completo su torre Y también va a llegar la horda Vale mortrito Solamente te pido una cosa Y va a ser un golpe en la torre Para tumbarla por completo Pues no terminamos con ella Por completo con los esqueletitos Porque no se puede Meteríamos ya por aquí El cohete a falta de 5 segundos Porque si no No vamos a conseguir tumbar esa torre Como veis horno táctico Por parte del oponente El cohetito que llega El peor cohete del mundo Pero es lo que teníamos que hacer Y por aquí ya vamos a hacer El pescador para comenzar A defender al gigantito Más lo que venga Que en este caso Pues bueno es un gigante Más espíritu de fuego Pero pues si es lo que hay Es lo que hay Vale metemos ya por aquí También al ejército de esqueletos Para evitar cualquier tipo de daño De todas estas cartas En mi torre A pesar de que el gigante Tenemos que hacer ya por aquí Otro barrilcito Una de más Para continuar con máxima expresión Y directamente comenzar Con uy cuidado Por aquí un pescador Para comenzar a defender Por aquí el caballero Para tratar de predecir Por completo Perfecto Vale aquí viene el minero Por donde hay que meter También esqueletitos Evidentemente el ejército de esqueletos Porque de verdad O sea no podemos permitirnos Ni un solo golpe De nada de esto en la torre Y a ver En principio la horda Se puede ignorar por completo Lo cual nos encanta Y fascina Y de hecho te voy a tirar por aquí La combinación secreta De barril de duendes En compañía de caballero en medio Para que me tanquee A los duendes Y que así estos hagan Mucho más daño Como veis esto Que surge bastante efecto Y os digo una cosa Estoy sufriendo esta partida Como nadie en el mundo entero Pero bien vamos a hacer ya por aquí Más esqueletitos Evidentemente un señorito pescador Que podría llegar rápidamente por aquí Y más dragones esqueletos Para evitar que esta horda de esbirros Continúe molestando Vale Va a aparecer por aquí un gigante Que a priori no nos preocupa Porque como veis Tengo tanto pescador Como ejército de esqueletos Así que eso es casi imposible Que llegue a la torre Por aquí ya metemos un caballero Para evitar que la carta esta mágica Comienza a dañarme mucho la torre Perfecto Porque esqueletitos también son clave Y a ver Diréis Bueno Benny Estás sufriendo como un auténtico Condenado Desgraciado de la vida Si pero mira Tenemos a par ahí dos dragones Vamos a meter el gigante defensivo Metemos a par aquí Y además el caballero Para comenzar a tanquear el barril Mala horda Porque va a morir en cuestión de segundos Como veis ya tengo de hecho Más y más dragones Para continuar con la presión Ejercitillo de esqueletos En la parte en medio Vine por aquí una tuneladora Pero no os preocupéis Porque viene tanto pescador Como caballero Por el que dirán También metemos par aquí esqueletitos Y así es como remontaríamos Esta segunda partida En la cual He sufrido Si he sufrido Pero se ha remontado Así que genial Segunda ganada Y vamos directamente Con la tercera del vídeo Que creo que es como La séptima octava del desafío No lo tengo claro Por cierto La carta está potenciada Igualmente la voy a subir A nivel máximo Porque soy así de tryhard Vale Os lo voy a avisar Ok octavo contrincante Estamos en contra de un señor Que bueno De primeras vamos a escoger La descarga Porque el rayo seguramente No tenga ningún tipo de uso En la partida Como veis por aquí Lanzadardos Porque como bien os he comentado Primeramente los guardias Son un poquito nefastos Y mira Me gusta más la bruja madre Y más que nada la escojo Porque tú imagínate Que el rival Le da por tener Un golem o algo del estilo Como comentábamos antes Si os toca pandilla Siempre escogedla Por dos motivos El primero que normalmente No tienen descarga Porque en este caso La tengo yo Y el segundo Porque es un buen counter De la nueva tuneladora Juan ya sabéis La nueva carta Pero bueno como siempre Buena suerte para este señorito Y comenzamos con rompémonos Directamente al puente Y escúchame Me ha dado pillos Pandilla y lanzadardos Sabéis que significa eso Que tengo aquí un tremendo Veite en mi mazo Que no me lo creo ni yo Pero bueno De momento Podríamos confirmar Al 100% De las posibilidades De que el rival Definitivamente va Con la nueva carta De la tuneladora Estoy un poco teniendo Mala suerte Porque creo que En la primera partida Del vídeo Si que la he llegado A tener yo Pero es que ahora mismo Chicos de verdad Mis rivales Se han puesto modo Tengo la mayor suerte Del mundo Y voy a ganar la lotería Pasado mañana Y pues está medio feo Por cierto Quería agradeceros Que somos actualmente Más de 570.000 gatitos En este canal Y gatitas evidentemente Y es una auténtica locura Porque no sé yo Hace cuantos días Subí el 50 cosas sobre mi Que ya sabéis que fue El especial 500.000 Que de hecho lo combiné También con un vídeo En colaboración Con el Tito Wicic Que creo que os gustaron Bastante ambos vídeos Pero fue hace nada Verdad O sea no sé No me lo creo Pero de verdad Muchas gracias a todo el mundo Que viene por aquí Nuevo al canal También mil millones de gracias Para todo el mundo Que llegaba por aquí Mucho tiempo ya Apoyándome Que no sé hablar Y a ver Tenemos ya por aquí Una defensa bastante sencilla De este gigantito Como veis El gigante duende Es una carta Que al parecer Hay mucho en este desafío Puede ser porque es la carta Potenciada de la temporada Pero no sé La verdad que no es una carta Muy buena Porque como veis Simplemente con un par de cositas Ya la defiendes fácilmente Y aparte es que luego La ventaja que te proporciona Es brutal Como veis Directamente mete La nueva carta De manera defensiva Que como bien sabéis Actúa también de estructura Y por tanto mata por completo A mi rompe muros Desgraciadamente para él Pues no le ha servido de mucho Porque pues a pesar de todo eso Hemos conseguido tumbar la torre Pero de verdad Es muy curioso ver Todos los usos distintos Que tiene la nueva carta Porque bueno No sé si me seguiréis En todas mis redes sociales Pero bueno Tengo un tiktok Porque si Veniju a veces es tiktoker Que igual subo uno al mes Donde pues os enseñaba Más o menos Cómo funciona la nueva carta Y efectivamente Tú la puedes soltar Para defender Montapuercos gigantes Realmente lo que te apetezca Un poco Pero bueno Ya que vamos para el mago Voy a aprovechar Para meter por aquí Mis queridos amigos Dos pillos al puente Y mirad Si ahora mismo hace un gigante De esos feos y malos duendes Al puente La vida está para vivirla ¿Vale? La vida está para vivirla Se ignoraría De hecho también vamos a ignorar al maguito Y voy a continuar aquí Con todo mi spam Teniendo en cuenta Que si no me equivoco No tiene ningún tipo de hechizo pequeño Es que esto es lo que os comentaba Al principio del vídeo Cuando escogíamos las cartas Que es muy poco usual Que en este desafío Los rivales tengan descarga Que tengan tronco Que tengan flechas Me diréis ¿Por qué? Pues no sé Porque Clash Royale Habrá puesto la posibilidad De que te toquen hechizos Bastante baja Pero bueno Como veis Chocita que llega una vez más por aquí Para comenzar a defender A este gigante Que de verdad No recomiendo nunca escogerlo A menos que tengáis para escoger Entre gigante y yo que sé Guardias o algo del estilo Pero bueno Como veis por aquí Mago que sí que me va a perjudicar un poco Comenzando a matar a la bruja Pero te digo una cosa amigo Te quedan apenas 30 segunditos Tienes que comenzar a pensar En un ataque De momento no has utilizado La nueva carta de manera ofensiva Pero ya te digo yo Que en caso de que lo hagas Pues simplemente te voy a hacer Unos tremendos Bueno una tremenda pandilla Donde si voy a terminar con ella Que mira de hecho Ya viene por aquí la carta Por tanto Hacemos directamente por aquí La pandilla de manera predictiva Porque esa es la ubicación Más usual de la carta Porque pues yo que sé Todo el mundo la tira ahí Así que bueno Como veis recibimos 3 daño Aparte continuamos con nuestro ataque Que a falta de 5 segundos Me habría gustado hacer 3 coronas Creo que no nos va a dar tiempo Pues simplemente porque Se termina el tiempo de la partida Pero bueno Como veis tercera partida Del desafío ganada Muy proque Muy fácilmente Que de verdad No sé como se ha complicado Tanto la segunda Pero me da miedo Y vamos directamente con la siguiente Ok tenemos partida Ahora sí Gracias Clash Royale Por dejarme escoger Mi querida excavadora favorita Por aquí pues bueno Vamos a escoger Mortero por descarte Ya que la choza la verdad Es una carta que no me hace mucha ilusión Y como no la descarguita Porque pensemos que el rival Si tiene ejército, esqueletos O algo por el estilo Nos puede perjudicar Vale A ver Voy a escoger el sabueso lava Porque no sé Tengo una corazonada Que me dice que el rival No va a saber jugar el golem delixir Porque además es una de las cartas Con menos win rate del juego A pesar de ser una de las más odiadas Y más fáciles de jugar Que no sé hablar Pero bueno Como siempre Buena suerte para este señorito Contra el que nos enfrentamos Y vamos a comenzar ya por aquí Con la mosquetra Vale El hombre este yo creo que se ha percatado De que le acabamos de dar Tanto golem delixir Como la choza Y yo creo que está medio contento Pero bueno Primer cementerio de la partida Que va a ser cuanto menos Nefasto De hecho dudo mucho Que llegue a hacer mucho daño Porque es que como veis Cuando está sin tanque En el cementerio Es un auténtico fracaso En la vida Que bueno de hecho Tampoco hace tan poco daño Ya que oye Nos ha hecho 200 puntos daño Que yo sinceramente Me esperaba cero Pero bueno Como veis por aquí Mortero que comienza a terminar Con la chocita Y nos topamos con un grandísimo Problema para esta partida Y es que el oponente Dispone de nada más y nada menos Que la máquina voladora Mira Mi plan es el siguiente Vamos a defender esta pequeña máquina Con el espíritu por aquí Que yo creo que va a ser La clave de todo Y vamos a comenzar ahora si Con el sabuesito lava Directamente desde atrás Como veis La máquina que no se congela Pero tiene que golpear Dos veces al espíritu Lo cual nos viene bien Porque de otra manera Pues habríamos comenzado A liquear Lo cual significa pues Tener 10 elixir Y no tirar nada Y eso no conviene Así que a ver Querido Tienes tanto la jaula Del forzudo Como la chocita Aparte también tienes Los murciélagos Lo cual me llama la atención Porque a ver No creo que molesten mucho Pero si que podrían llegar A ser un poco problemáticos Y te digo más La máquina voladora Es muy mala Ya que creo que su misión Aquí tendría que haber sido Colocar la máquina Desde atrás Pero como veis Comienza por aquí a gastar Tanto máquina Como bola de nieve Cosas completamente inútiles Para defender un sabuesito lava Y ahora si Esto va a terminar Por ser torre De hecho ya nos coloca Por ahí buena partida Como señal de Bueno amigo Más hecho un auténtico hijo Y yo voy a aprovechar Por aquí un poquito Para meter ya mismo Mi querida nueva carta Directamente hacia su torre central Que vete tú a saber Lo que tiene para defender Pero os digo más Se ha gastado la bola de nieve Hace poco Y la máquina voladora Así que bueno Por el momento ya tiene otra máquina Pero no tiene elixir Así que bueno Ganaremos esta partida Con tres coronitas De manera más fácil Y sencilla del mundo entero Y vamos directamente Con la próxima Viendo como este hombre Nos tira por ahí Sus llantos de montapuercos A lo que le contestamos Con el nuestro Porque pues bueno Somos personas de bien Ok décima partida Estamos en contra de Karoshi Como siempre comenzamos Eh Iba a decir Deseando buena suerte Pero no escogiendo la descarga A ver Me gusta más el señor lanzalardos Pero viendo que el rival Tiene flechas Pues no tiene mucho sentido Escogerlo Y pasa exactamente lo mismo Con la princesita Ya que pues si tiene flechas No voy a escoger la princesa Sabiendo que Y se mueren Pero bueno De momento tenemos un mazo Cuanto menos nefasto Algo bueno es que mira Me ha dado por aquí a escoger Creo que la carta Que va a ser esencial Y clave en la partida Es que como bien sabéis El gigante eléctrico La hace contra el sabueso lava Eso no hay que ser un científico Para saberlo Pero bueno Como siempre buena suerte Ahora si que es que de verdad Se me hace Uy perdón por el hipo Se me hace muy raro Comenzar una partida Sin poder desearle buena suerte Al oponente Porque claro a ver Primero toca escoger cartas Y luego jugar Pero a ver De momento se le ve bastante Tranquilito a este señor Que directamente va a comenzar Con el lanzador Si os digo más Le he dado el sabueso de lava Que espero que sea La única buen condición Que tiene en su mazo Porque en tal caso Como veis es que En mi mazo tengo literalmente Máquina voladora Megasbirro Dragón eléctrico Duendecitos Y literalmente todo lo necesario Para terminar con un feo sabueso lava Como veis por aquí el arquero Que ya va a ir muriendo rápidamente Con mi cañón Y de hecho tenemos algo mejorado Y es que aparte de tener el gigante Para atacar Tenemos los puerquitos A ver que esto por norma general En un mazo estándar De Clash Royale Sería horriblemente malo Porque pues como entenderéis No conviene para nada Tener una doble win condition Sobre todo cuando no compaginan Para literalmente nada Pero Pero en este caso concreto Como pues No sé Se puede dificultar un poco A veces atacar Con el gigante eléctrico Ya que es una carta Que cuesta mucho elixir Y nuestras cartas Pues literalmente todas Cuestan también una auténtica barbaridad Viene bien Pero bueno Por aquí tenemos que hacer ya los duendes Para comenzar a defendernos De este duendecito Tunelador Que os digo una cosa Cuando no tienes la carta idónea Para defender esta carta Como veis es que De un solo ataque Nos ha dejado la torre A nada más y nada menos Que 1400 puntos de vida Lo veo un poco Como similar al gigante eléctrico En ese aspecto No de que funcionalidad Ni nada por el estilo Pero me refiero Si tú no tienes las cartas adecuadas Para defender a un gigante eléctrico Este prácticamente Te va a ganar siempre las partidas Porque básicamente es una carta Que va matando todo a su paso Y con la tuneladora Pasa algo similar Y es que por ejemplo Si no tienes una pandilla O una valquiria O un príncipe oscuro Algo del estilo Porque hechizos No sirven de mucho en su contra Vas a perder Pero bueno Como veis por aquí Ya va avanzando mi gigantito De hecho mete un cazador Desde atrás del todo Que no lo comprendo mucho Y ya comenzaríamos por aquí A tumbar la torre De hecho te digo más Voy a meter por aquí la descarga Porque veo bastante importante Salvar al cañón Ya que estoy viendo Que este cañón va a comenzar a matar Que sea el lanzadardos Que sea el cazador Luego va a empezar a pegar En la torre central Y va a hacernos hasta una cena Pero bueno como veis Ahora si conseguimos Tumbar la torre por completo Pero también os digo Lo siguiente Y es que cada vez que este hombre Haga la nueva carta Que pues ya se me ha olvidado El nombre nuevamente Yo voy a recibir Constantemente mucho daño Porque de verdad Que no tengo recursos Para defenderla Pero bueno por aquí Como ven esa bolsa La más princesa Bien sabido es que Megasbirro más dragoncitos Son la clave Y mira voy a tratar De defender así un poco Con el cañón A pesar de que no creo Que salga muy bien Pero bueno cañoncito Que comienza a pegar A todo como veis El dragón que de hecho Me acaba de stunear Por ahí un poquito La nueva carta Y a ver diréis Bueno Benny Te ha tumbado la torre Prácticamente por completo Y os diréis Bueno si chicos Eso es completamente verídico Pero pero ya tengo por aquí Un gigantito Que diría yo Que en compañía Vamos a hacer inclusive Por aquí Unos puerquitos reales Por el que dirán Como veis ya queda la torre A mil puntos de vida Empieza a pegar el cañón El gigantito Llegan los puercos El que nos tira por ahí Una tuneladora No está completamente igual Y hacemos una de más Tres coronetas Como veis El desafío es muy sencillo De hecho habéis visto Que la única partida Que se ha torcido Ha sido la segunda Esa que casi me muero Pero bueno Vamos directamente Con la penúltima Ok penúltimo contrincante Comenzamos escogiendo la choza Porque el recolector Siento mucho deciros Lo queridos amantes del recolector Es nefasto Al igual que los guardias Que es mucho mejor la pandilla Y ya que disponemos Tanto de pandilla Como de la chocita Pues no vendrá mal Unos pillitos Ya que de esta manera Si el rival no tiene hechizo Le vamos a molestar Que de hecho mira Aquí el juego Me ha dado la ligera ventaja De poder tener yo las flechitas Así que mira Le he dado Sabueso, lava, recolector Y cohete Lo cual hace que su ciclo Ya de primeras Sea una auténtica basura Como bien veis por aquí El señor este tiene barril No hay problema Porque hemos escogido las flechas Y escúchame Ay, ay, ay Que acabo de hacer chicos Que acabo de hacer No sé por qué Pero pensaba que la tuneladora Esta rara Iba a venir directamente Hacia mi otra torre Y como habéis hecho La peor pandilla Del planeta tierra Os digo una cosa No sé de cuántas O sea, entiendo que la posibilidad De que te toque la tuneladora O no será del 50% Pero yo diría que no me ha tocado A mí en casi ninguna ocasión O sea, me refiero No sé cuántas partidas Vamos de vídeo Porque a ver Si solamente queda una del desafío Lo cual Pues ya sería la partida número 11 Bueno, no sé cuántas vamos chicos Da igual la cosa Vamos a comenzar ya por aquí Con la chocita Para comenzar a defender Al maguito Que de hecho mira Antes de la choza Voy a hacer por aquí Mi dragón infernal Y os digo una cosa Hay algo que no me gusta En esta partida Es que como veis Le doy yo el recolector Así diciendo Ja ja chicos El recolector es nefasto Pero, pero No tengo ni una sola carta Para terminar con él Porque como veis No tengo ni minero Ni la tuneladora Ni un barril de hondes Ni nada Pero bueno Arietito que llega por aquí En compañía del dragón infernal Para comenzar a hacer un poco de daño Y por cierto Recordemos que Bueno, no voy a defender este barril Porque creo que no me merece la pena Pero bueno Recordemos que le he dado yo Sabueso el Ava Y es que tengo Tanto dragón infernal Como flechas Y todo tipo de cartas Para defender Pero bueno Por aquí ya llega otra tuneladora Por tanto la pandilla Tiene que ser imprescindible En este caso La pandilla Mira, os diría que es uno de los mejores Counters para la tuneladora Pero lo tenéis que predecir Porque si no siempre se va a pegar un poco Pero bueno Por aquí Venga combinación de pandilla Más élites directamente al puente Teniendo en cuenta Que el hombre este No creo que tenga los mejores recursos defensivos Que definitivamente ha sido así Porque ya terminamos tanto con la torre Como con ese maguito de fuego tan feo Y malo Y a ver Nos va a meter yo diría Un cohete a la torre central Y esta va a ser la penúltima partida ganada Porque es que como veis Le hemos dado un mazo tan terriblemente malo Que yo creo que ni siquiera Se ve capaz de completarlo Además Pues bueno Oye Tiene el pa No, no Que ha metido el cohete táctico Pero va a continuar En serio Bueno, no sé chicos Tiene el pase batea Por tanto no me siento mal Por ganarle de esta manera Tan atroz y humillante Pero bueno Directamente vamos a por aquí Tanto pillos como el alito Directamente hacia su torre central Como veis Nos ha hecho un poco la técnica De como que me rindo Pero luego no me rindo Pero igualmente se lleva tres correntas Así que bueno Penúltima partida ganada Como veis al rival este Que ha hecho cosas raras Al final Nadie nunca lo entenderá Pero bueno Ganamos Y vamos directamente Ahora sí Con la última partida del desafío Para conseguir nuestro precioso Y queridísimo emótico Ok Última partida del desafío Comenzamos con flechitas Porque el paquete real A ver No es mala carta Pero lo veo un poco nefasto La verdad Y mira Iba a escoger el megasbirro Pero es que creo que la lanzafogos Es una carta tan poderosa Que a pesar de yo tener flechas Para hacerle counter No sé por qué Pero creo que es una carta Que va a molestar Más cuando lo utilice yo Que él Pero bueno Por aquí escogemos pillos Ya que creo que son un poco mejores Que la valquiria A pesar de que estos sean Contreados por la misma Y oye La verdad que el rival Ha escogido como muy rápido Pero bueno Como siempre Buena suerte para este señorito Como veis No tiene ningún tipo de pinta De que en mi mazo Haya la nueva carta Lo cual A ver Es bueno y es malo Porque mira Más que enseñaros Cómo jugarla Que creo que no es tan importante Porque simplemente es tirarla A la torre Y ver qué hace Os enseño un poco más A defenderla Que yo diría que es en lo que Se puede dificultar un poco Vale Cómo definió Esa aberración Del planeta tierra Pero bueno De momento por aquí Lanzafogos que llega rápidamente Como veis por ahí Aparece la nueva carta Que de hecho Creo que me va a hacer Un buen destrozo Más que nada Porque mira Mi cañoncito es así Medio bobo Y se va a poner primero A pegarle a lo que es la caja Bueno lo que es la caja Donde salen los duendes Y lo hago a los duendes Pero bueno Como veis Flechitas que a priori Nunca os recomiendo Defender esta carta Con hechizos Porque lo mejor Es defenderlo con vuestras cartas Y luego tener un buen Contraataque Y comenzamos bastante mal La partida por un sencillo motivo Y es que como veis No tengo prácticamente Con qué atacar Más que el gigantito Este duende Que como bien os he comentado Es una de las cartas Más nefastas Que te salen en este desafío Que de hecho es que Yo diría que es la que más sale Porque yo no sé Si este es el desafío De la excavadora O del gigante duende Porque diría que En todas las partidas Ha habido este gigante Pero bueno Como veis Lo vamos a acompañar Por aquí con una pequeña Máquina voladora Recordemos que yo tengo flechas Pero él no tiene Y va a tener Bárbaros de elite Ay Dios mío Vosotros sabéis Lo que literalmente Tarda el gigante Este en morir Por unos bárbaros de elite Bueno pues ya lo sabéis Porque lo acabamos de ver Pero bueno la cosa El señor este Que de momento Me hace unas defensas Cuanto menos Más sencillas Que yo que sé Un grillo pequeñito Y por aquí ya va a meter Tras la tuneladora Que en este caso No me preocupa tanto Porque como veis Aparece el cañón Que en este caso Si que comienza a recibir El golpe de los duendes Y por tanto Debería de tanquearlo Más o menos bien Lo único malo Es que veo que el megasbirro ese Como se ha quedado Con bastante vida Si que va a llegar A pegar en mi torre Entonces oye Nos topamos con una situación De partida Cuanto menos mala Además pues bueno Ya hemos podido comprobar De que el rival Tiene tanto paquete real Como el tronco Porque el tronco lo ha soltado Y el paquete se lo ha dado yo Y mira voy a hacer lo siguiente Voy a comenzar con pillos Constantemente desde atrás Tratando de forzar al rival A gastar tanto los elites Como la valquiria Porque si no creedme Que mi querido amigo El gigantito este No va a pasar en su vida Por esa torre Así que bien El único aspecto positivo También que estoy notando Es que si no me equivoco El rival no tiene ningún tipo De bola de fuego Ni nada por el estilo Cosa que a ver Yo tampoco Porque como entendréis Un cohete no es una bola de fuego Pero bien por aquí Enciendo que ha de gastarse Algo como el paquete real La verdad muy bueno Y directamente voy a volver A presionarme con esta nueva carta Para la cual ahora mismo Es que como veis No tengo nada Pero pero Ha habido aquí Un pequeño gigante Donde truco El cual nos acabamos de dar cuenta Que es uno de los mejores counters Para la nueva carta Porque si literalmente habéis visto Que no ha podido hacer nada en su contra Pero bueno por aquí tiene tronquito Para comenzar a empujar todo hacia atrás Y ahora mismo meter sus bárbaros de elite Por tanto mira Veo un buen momento Para hacer ya por aquí mis pillos Por un sencillo motivo Es que como ha gastado tanto tron Como valquiria Y además el paquete real Veo que estos pillos Pueden tener un potencial De molestar bastante fuerte Y de hecho otro gigantito Estaría bastante correcto Para que al puente Vale Su nueva carta esa Va a hacer mucho daño Siento mucho decirlo Si es completamente cierto Y por aquí vamos a hacer ya El espíritu Para evitar que estos donecitos Apuñalen mucho en mi torre Como veis mi gigante Que ahora si que llega Comenzando a hacer mucho daño Pero desgraciadamente Lo defiende medianamente bien Con el tema de la pandilla Y el megas birro Y es que es lo que os comento chicos Yo no sé de verdad El gigante ese Que pinza mucho en el juego Porque es que Es una carta que se muere demasiado fácil Pero bueno Por aquí los pillos que son clave Para comenzar a defender Como veis tenemos Tanto lanzafogos como cañón Por la parte delante Para evitar cualquier tipo de daño Y directamente me voy a lanzar Una vez más con el gigante al puente Por un sencillo motivo Y es que ahora mismo No tiene Bueno tiene los élites Pero como tenemos por ahí Al cañón capaz Que podamos terminar antes con su vida Pero bueno lanzafogos Que aparece por ahí El que ya tiene su pandilla Y de hecho también su paquete real Y a ver amigo Te has gastado por aquí De más elixir Por tanto voy a tratar de aprovechar Para meter también inclusive La máquina voladora Y mira no te voy a hacer el cañón al puente Porque deduzco que lo que va a venir Es una valquiria Y escuchadme Mira que no se ha complicado Más que la segunda partida El desafío Pero es que esta penúltima partida La estoy sufriendo como nadie Como veis máquina Que está directamente por ahí Desde el puentecito Defendiendo constantemente Todas las cartas Ahora si viene el momento De meter al gigante Donde Y os digo una cosa Vamos a ganar esta partida Solamente porque mi máquina voladora Se acaba de hacer Una jugada final en la partida En la que literalmente Ha terminado con todo Pero bueno como veis Gasta por ahí el tronquito Pero va a ser completamente incapaz De defender mi ataque Y así es como ganaríamos Esta doceava partida De manera Os iba a decir fácil y sencilla Pero la verdad que de fácil Absolutamente nada Porque mi mazo era nefasto Y el suyo estaba bastante bien Y aparte jugó bien Pero bueno como veis Desbloqueamos por aquí El nuevo emoticono del duendecito Nos lo dan por aquí Desafío completamente listo Y terminado con 12 a 0 Que de hecho mira Me voy a meter por aquí el emoticono Que de verdad me gusta mucho Me parece cuanto menos agradable Como veis también tenemos por aquí La nueva carta La cual pues bueno Supongo que os subiré un vídeo Sobre ella No sé si el día de hoy jugándola Pero bueno también la maxearé Porque como veis Tengo por aquí un montón de libros Comodines Y mil millones de cosas Para mejorarla Pero bueno voy a ir dejando por aquí El vídeo que como siempre Espero que os haya encantado Espero que hayáis sido capaces De completar este desafío Antes o después de ver el vídeo Con que lo completéis A mi me sirve por completo Recuerda que si te ha gustado Puedes dejar un buen like Y suscribirte al canal Si te ha servido de algo Y crees que tus amigos Que son así medio malillos Al Clash Royale Pueden necesitar algo de ayuda Yo te dejo compartir mi vídeo Eres libre de hacerlo Y ahora si Nos vemos en la próxima Adiós